Bueno, ya llegamos al último bloque de panorama político, hablamos sobre esta situación en el Congreso y también en el Ejecutivo y cómo este pacto ha ido también buscando otros operadores que han funcionado bastante efectivos, como por ejemplo los famosos Net Center que se ocupan de atacar a todo aquel que critique estas acciones tanto de diputados como de jueces corruptos o también del propio Ejecutivo. Incluso veíamos cómo desde la tarima de gobierno se amenazaba directamente a las cabezas de los medios de comunicación independientes que están haciéndole crítica al Ejecutivo y también que están prácticamente sumados a la lucha contra la corrupción. ¿Cómo vemos esto? Porque además de eso vemos otras cosas preocupantes, los dos periodistas de Quetzaltenango que aparecieron asesinados el jueves por la noche, bueno, por la tarde. Eso es sumamente preocupante, dos periodistas que aparecieron atados de pies y manos con un disparo en la cabeza. Realmente esto cuesta hasta decirlo, da hasta escalofrío cuando uno está contando estas noticias, ¿no? Sí, y es que, bueno, vemos por ejemplo que los ataques hacia la prensa independiente y hacia políticos que han sumado una lucha contra la corrupción ha sido evidente a través de redes sociales y no podemos permitir que esto se vuelva normal porque hasta cierta forma uno dice, bueno, ya otra cuenta falsa, pero no debería ser normal porque si se están atacando desde las redes sociales, ¿cuál es la garantía que no lo vayan a hacer ya con un ataque físico o en persona? Porque al final de cuentas estamos en la calle como cualquier ciudadano, muchos políticos lo hacen así, no todos tienen guardaespaldas. Entonces, ¿qué tanto está dispuesto a hacer esta alianza corrupta por atacar a quienes han sido críticos del trabajo que realizan? Por ejemplo, se ha denominado pacto de corruptos a esa aprobación del Código Penal en la cual los diputados pretendían beneficiarse a la clase política y de por sí sacar presos a un montón de personas por delitos sexuales y demás, pero la defensa de ellos no ha sido con su trabajo de demostrar un cambio. Al contrario, lo que utilizan es un pacto de terroristas calificando a izquierdistas y demás a la prensa independiente y a los demás políticos. Y también que llama la atención que cuando se saca una nota, una información en contra de algún diputado, por ejemplo, pues en cuestión de segundos ya están las cuentas falsas con uno o dos seguidores y tres tuits en los cuales únicamente empiezan con los ataques, no solo al trabajo que se realiza, sino también ataques personales. Los argumentos de siempre también, ¿verdad? Que le llaman a uno corrupto al primer y ya ve uno los patrones porque son las mismas cuentas con la misma cantidad de tuits, se siguen entre ellos y además el discurso es el mismo que ha manejado desde Arzú hasta su hijo y el resto de diputados que votó a favor. Ahora, no sé si esto, yo he escuchado a la fiscal en esta semana que le preguntaban precisamente qué se va a hacer o qué va a hacer el Ministerio Público si va a investigar el tema de los Net Center y ella mencionaba que debía haber denuncia, debía existir una denuncia, pero estamos teniendo a la vista estos ataques, se han hablado en espacios públicos, sin embargo, no ha habido un proceso de oficio, digámoslo así, que comience a investigar de dónde provienen, aunque muchos sabemos de dónde provienen. Bueno, sí, ya no hay. Un grupo de periodistas hizo una denuncia e incluso estaba a atención por esa pública. Pero no ha avanzado porque es que también lo que pasa es que el Ministerio Público se escuda, o por lo menos en la fiscalía se ha escudado de que hay libertad de expresión, entonces hasta dónde podría haber o respetarse esa libertad de expresión y también que, por ejemplo, no puedo creer que en Guatemala no se pueda legislar también para que no se puedan crear cuentas falsas, porque esto no es solo por ataques, estamos hablando también de la seguridad de niños y de adolescentes que pueden ser engañados a través de cuentas falsas, la apología del delito que hacen a través de esto, en Twitter principalmente, entonces creo que ahí sí hay un fallo del Ministerio Público porque tendría que buscarse la manera de perseguir a estas personas, el Ministerio Público tiene la capacidad para determinar de dónde salen estas cuentas con el IP de una computadora, con el IMEI de un celular, todo eso deberían de también trabajarlo. Sí, no hay que confundir, creo yo, las opiniones con la difamación y la calumnia y tienen límites en la dignidad de las personas y no hay que hacer de menos estos crímenes, porque es absolutamente condenable, porque no son casualidad, sino que están resultando incómodos el trabajo de periodistas y específicamente por su labor, es que están teniendo resultados que van hasta la muerte y esto sí es preocupante, porque hay una parte también en la disputa, digamos, política que tiene que ver con la hegemonía, de crear todo un marco cultural incluso, donde tenga sentido, donde los verdaderos buenos, digamos así, sean los corruptos y eso necesitan, digamos, usar todos los medios posibles, no sólo los medios de comunicación, sino que los net centers también y esto está bien claro, ¿verdad?, el hecho que estemos discutiendo que si el periodista era de alguna tendencia ideológica, no, de todas formas esto no tiene relevancia en este sentido, los crímenes siguen estando ahí y no hay que desviar, yo creo, este tipo de hechos. Claro, y este mensaje que se ha intentado lanzar a la población sobre noticias negativas, la misma asociación de periodistas de Guatemala mencionaba que discursos como el dado por el alcalde capitalino Álvaro Arzú el pasado domingo en el que mencionaba de descabezar a los medios negativos, de subirse a las mangas y lo hace frente a un grupo de reservistas que están comenzando a iniciar su proceso de formación militar, es un poco incongruente que venga también del mismo presidente que firmó la paz en Guatemala, entonces creo que la misma asociación decía que estos mensajes tan beligerantes del alcalde estaban llamando a violencia porque entonces cualquier persona que viera en la calle a un periodista que se sube las mangas y lo golpea y no es así, es un total atentado. Y sobre todo ese discurso tan falaz de decir que los periodistas presentamos solo las noticias negativas, hay que presentar estas noticias negativas para que más adelante ya no tengamos estas noticias negativas porque no podemos cerrar los ojos ante la corrupción, ¿no? Y es que es la realidad de lo que está pasando, nadie se está inventando cosas, hay pruebas, entonces también cuando un político es acusado ¿por qué incurrir a las redes sociales? ¿por qué buscar este método en lugar de presentar sus pruebas y decir miren, soy inocente? O sea, o dejar que el proceso avance, ¿no? Que empiezan a tratar de detener la atención con estos ataques porque yo siento que no tienen una defensa clara de lo que se les acusa y que por eso... Es una forma más fácil. Sí, lo más fácil es empezar a atacar. Yo siento que aquí es un llamado al debate. Si no tenemos o no compartimos las mismas ideas o ideologías o pensamientos, pues debatir, hablarlo, porque el diálogo creo que debería prevalecer siempre y no irse a los golpes o irse a acciones intimidatorias o acciones que después puedan causar incluso la muerte de personas. Samuel. Sí, a veces yo creo que también es importante recordar que estos espacios de poder, más allá de ser una disputa ideológica, es una cuestión de tratar de proteger lo que tienen, ¿verdad? Porque al final el alcalde Arzú no es la primera vez que hace este tipo de comentarios. Lo decía, recuerdo yo en una actividad cuando dijo a la prensa se le paga o se le pega y yo escogí lo segundo. Esto no es la primera vez que lo dice. Entonces, hay que dejar bien claro al alcalde Arzú que no puede estar emitiendo este tipo de opiniones no por su rol como alcalde, sino que como persona. Ninguna persona debiese estar en una posición de sentirse tan cómodo o con mucho poder y refrendado para poder tener este tipo de comentarios. Bueno, ya para ir finalizando el programa, porque ya se nos ha sacado el tiempo, agradecemos tu presencia acá. Muchísimas gracias por compartirnos y sobre todo por hablar de esas dificultades que tiene el guatemalteco regular que quiere participar en política. Lo hemos visto con las dificultades que ha tenido Movimiento Semillas, por ejemplo, para lograr juntar firmas, por ejemplo, para el Tribunal Supremo Electoral. Pero también queremos aprovechar este espacio final para lamentar el asesinato de estos dos colegas periodistas, específicamente de Laurent Castillo, de nuestro diario, y también de Alfredo de León de Radio Cualtepec, ambos de Quetzaltenango, que repito, tuvieron una muerte bastante violenta y exigimos como noticiero que se esclarezca esos asesinatos y esos crímenes tan burdos, tan viles, de todo tipo de calificativos que podamos agregarles. Y a ustedes, ciudadanos, que sigan exigiendo a sus políticos que actúen de la manera correcta. Tienen hasta los teléfonos de los diputados para que puedan exigirles y hacerles sus demandas, porque finalmente ellos son quienes lo representan a ustedes en el Congreso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este panorama político. Recuerden, mañana está nuestro director, Haroldo Sánchez, con la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Nosotros nos vemos el próximo saludo. ¡Suscríbete al canal!